Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del video que acabo de hacer. Bueno, no sé cuándo lo veas, pero en el video pasado estaba hablando de cómo crear un web service con MySQL, PHP y consumiéndolo desde Python. Ahí me hice una pregunta muy interesante que me decía, oye Miguel, ¿cómo le puedo hacer para trabajar en lugar de MySQL con Postgres? Entonces, este video va a ser cómo lo hacemos para trabajar con un web service creado en PHP que se conecte a una base de datos que está en Postgres y consumirlo desde Python. Entonces, empecemos. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas porque ya creé estos dos archivos. De hecho, lo único que voy a hacer es copiarlos y pegarlos en un nuevo archivo para que los podamos conectarnos a la base de datos que está en Postgres. Entonces, si no lo has visto, te dejo aquí arriba el link. Espero que ya esté puesto porque apenas me acaba de activar YouTube esta opción de poner tarjetas. Entonces, debo aparecer arriba a la derecha en este momento. Entonces, voy a copiar este de config en un nuevo archivo que se llama config2.php y todo el web service que creé con MySQL lo voy a copiar en uno que se va a llamar web service postgres. Entonces, bien, es prácticamente lo mismo, nada más va a haber una diferencia. Aquí en el config, en lugar de conectarnos a MySQL, en lugar de conectarnos a MySQL, nos va a hacer conectar a Postgres. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, la verdad. Todo queda igual, nada más que aquí en lugar de decir MySQL, MySQL, le voy a decir Postgres, Postgres, SQL. Y como no sé que quede tan largo a poner arriba, le voy a decir aquí el host es igual a localhost, 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 localhost. Después la base de datos, database name, database name, va a ser igual a... Aquí tenemos que crear nuestra base de datos. Para hacer eso, nos vamos a nuestro manejador de Postgres, que es pgadmin, pgadmin. Abrimos. Servidores. Postgres. Y aquí ya tengo una creada. Vamos a usar esta. Si no lo han creado, es muy sencillo, le dan clic derecho, le dicen crear, le ponen crear base de datos, le ponen su nombre, escogen en qué usuario, en este caso es el default, que es Postgres, y le dan salvar. En este caso no lo voy a hacer porque yo la tengo creada. Y simplemente le voy a decir que la crea aquí en ws-patch, que es WorkService. Voy a chiquitar otra para que vean que es muy sencillo. Crear base de datos. Voy a decir WorkService con Postgres. Decimos que sí. Listo. Vamos a crear desde aquí nuestra base de datos, para crear nuestra tabla, en esta base de datos que acabamos de crear, que es ws-gp. Y de hecho me equivoqué porque debe ser Postgres. Es ws-pg. Ahí está. Y vamos a hacerle que se va a conectar con PHP. Entonces es WorkService.Postgres.PHP. Decimos guardar y no las guarda. Esta no se me deja borrarla. Creo que tiene datos. Ah, sí, sí me dejó. Vale. Entonces nos vamos a esquema. Y aquí en tablas vamos a crear una nueva tabla. Hacemos clic derecho, crear, crear tabla. Ok. Nuestra tabla se va a llamar objetos, que es la misma que tenemos para el original que teníamos, que era de... con MySQL. Entonces se llama objetos. y dentro de objetos vamos a crear las columnas. La primera se va a llamar ID. Este de ID le voy a decir que es de tipo... ¿Cómo se llaman en Postgres? Postgres. No me digan, no me digan. Son los autoincrementables. Postgres. Serial. Sí, serial. Ok. Entonces esta va a ser nuestra llave primaria. Y listo. Se va a decir que es de tipo serial, para Postgres va a incrementar de manera automática. Es decir, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4. Ok. Después tenemos nuestro objeto. Y este es de tipo VARCHAR, que es VARCHAR. Y vamos a decir que es máximo 100. Listo. Y la última era estado. Esto solo es para dejar la misma configuración que creen en el otro video, para MySQL. Aquí vamos a decir que es un entero. Listo. Ok. Todo se ve bien. Todo se ve bien. Aquí. Ok. Es de tipo serial. Es la llave primaria. Ok. Le damos salvar. Listo. Ya tenemos nuestra tabla. Y ya está creada. Vale. Entonces aquí termina esto. Ok. Esto está apagado. Y volvamos. Todo está configurando. Entonces la base de datos se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? WebServicePostgresPHP. Ok. Es WebServicePostgresPHP. Ok. Y vamos a hacer otro. Que se va a llamar. Usuario. Aquí ustedes tienen que poner ustedes el usuario que tengan para su Postgres. Estoy usando el default. Y como es una máquina virtual, la seguridad realmente la tengo al mínimo. Entonces mi contraseña. Password. Es igual a el mismo suelo que tenemos. Acuérdense. Aquí tienen que poner ustedes el que ustedes estén ocupando. Acuérdense. Listo. Entonces aquí estamos pasando. Bueno. Vamos a pasar lo que es el Postgres. Aquí es pf. Postgres. Postgres. SQL. El host. Vamos a mandarle la variable que creamos. Que en este caso es host. Justo. Tenemos que pasar el nombre de la base de datos. Que en este caso es. DatabaseName. Y le vamos a mandar aquí. Lo que es nuestro. Usuario. Que el usuario lo puse usuario. Y nuestra contraseña. Que es. Password. Vale. Esto no nos sirve de nada aquí. Eso era para lo que se dio para MySQL. Y todo se ve bien. Usuario. Password. Listo. Ok. Salvamos esto. Salvo este. Bueno. Aquí también nos falta. Desde aquí mandamos a llamar al archivo de config. Aquí como lo copié. De lo que hice para MySQL. Se viene el mismo nombre que es config. Entonces ahorita yo lo creé en el config2.php. Entonces es config2.php. Ok. Todo se ve bien. Y vamos a correrlo a ver que hace. Entonces voy a decir que. En mi localhost. WS. Y. ¿Cómo se llama el servicio? ¿Cómo se llama? Webservice.php. Ok. Vamos a empezar a ver todos los errores. ¿Por qué? ¿Tú aquí hay algunos errores? No quiero hacer de manera automática. Por cual. Aquí ustedes empiezan a ver que esto tiene errores. A veces hay que corregirlos. Entonces el primer error va a ser este. El cual no va a mostrar nada. ¿Por qué no puedo mostrar nada? Porque si no puedo alcanzarlo. Bueno. Lo que pasa es que no tengo activado. No tengo prendido mi servidor de Apache. Listo. Esto es suficiente para poder mandarlo. Después me va a mandar otro error. Y me dice que tenemos un error en la línea 42. Línea 42. Get option. Ok. Y aquí lo que dice es que no le estamos mandando el valor. Ok. Entonces. Igual que antes. Signo de interrogación. Debo decir que nos muestra los datos. Ok. Ahora nos da un error completamente diferente. Esto no lo había visto. Ok. Empezamos a leerlo. Un error fatal. No puede cachar el error de PDO. No puede encontrar el driver. ¿Qué estoy haciendo? Ah. Ok. Ya. Cuando ustedes empiezan a utilizar su Postgres. Desde su computadora. Con PHP. Hay algo que no hace de manera automática. Ni en Windows. Ni en Mac. Ni en Linux. Hasta donde yo sé. Y eso es que no nos activa de manera automática. El utilizar este driver. Este driver. Entonces tenemos que activarlo en el PHP. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a nuestro XAMPP. Le decimos administrar. No administrar. No es configurar. Y aquí en la de configurar. Buscamos el que dice PHP. PHP. Inni. Y en todo este archivo gigantesco. Aquí donde está configurado nuestro PHP. Aquí tenemos que buscar. Uno que se llama extensiones. Entonces decimos buscar. Y le decimos extension. Ok. Hay que buscar extension. Las extensiones. Ok. Creo que están aquí. Extensiones. Y aquí están las extensiones. Ok. ¿Cuál dice algo como de Postgres? Postgres. 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 Si ven. De hecho es la que estamos utilizando. Que es. PDO. Postgres. SQL. También pueden activarlo. Para una ODBC. O para. SQLite. Lo que vamos a usar ahorita. Es el de PDO. De Postgres. Entonces. ¿Cómo se activa esto? Simplemente tienen que quitar el punto y coma. Que está al inicio. Lo guardan. Y. Volvemos a ejecutar esto. Nos marca un error. ¿Por qué creen que pasa este error? Este error pasa porque. Mi servidor sigue prendido. El servidor nuevo va a volver a tomar. Lo que es su configuración nueva. Hasta que no lo apaguemos. Y lo volvamos a prender. Entonces. Es muy sencillo como lo paramos. Y lo volvemos a iniciar. Listo. Y otra vez volvemos a mandarlo. Listo. Así de sencillo es como nosotros podemos configurar. Pasar de un MySQL a Postgres. Entonces vamos a llenar ya los datos. Para que vean cómo está todo funcionando. Entonces tenemos la opción de Post. Si no sabes qué estoy haciendo. Te digo. No has visto el video anterior a este video. Que es en el cual configure todo lo de MySQL. Para crear esto. Entonces Post. Y le vamos a mandar. El objeto. Vamos a mandar el objeto foco. Y también. Que el foco está. O tiene un estado de 1. Es decir que está prendido. Le damos a Enter. Enter. Y. Interede de video hacerlo. Entonces le mandamos el error más bonito. Pero no hizo nada. Pero vamos a ver si lo hizo bien. Y. No hizo nada. ¿Por qué no le gustó esto? Ok. Mando los valores. Ah. Es que es. And. Some percent. Ok. Le mando la opción Post. La opción objeto. Ok. Y le damos a Enter. Y nos marca un error. Ok. Veamos lo hermoso de esto. Nos dice que. Malform. Array. Literal. Aunque no le está gustando el Insert. Into. Objetos. Ya lo veo bien. Vamos a hablar. Vamos a ver datos. ¿Qué está haciendo mal? Eh. Objetos. A ver. Que pasa. Le copio esto. Y se lo mando directamente. A ver si me da otro error allá. Eh. Se vuelve. Ok. Ok. Insert. Into. Objetos. El objeto y el estado. Ajá. Y a ver. Córrelo. Foco. Hmm. No entiendo. Ok. Malformar el foco. Carralas. Dos comillas. Lo que está haciendo. No. 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 para que hay algo que no les está gustando para nada esto un inspected objeto ah ya lo voy a ver sigo abarcando lo mismo esperaba ya que cerrara ok no se si esto sea lo que está ok ¿será esto lo que está quejándose? insert values ok, ahora ya hice una cosa mucho más rara aquí voy a forzarlo a ver si columna foco no existe tengo cosas muy extrañas esto voy a borrar todo que es insert into objetos que es la tabla y lo voy a meter en el objeto y en estado los valores de foco y el número 1 anarray must end start lo voy a meter en el objeto la recrea vamos a la tabla ¿Qué pasa? Creo que lo creé mal Y escogí la que es un arreglo ¿Qué podría ser eso? Bueno, supongo que es eso Pero como no quiero hacer nada de esto Voy a tratar la tabla Ok, va de nuevo Voy a crear de nuevo una nueva tabla Y le vamos a decir que Nos cree la tabla Objetos Y en sus columnas le voy a poner que esto es un ID Este es de tipo Que dijimos que era Serial Y es la llave primaria Está el objeto Y ahora si va a ser Creo que es el error Y estado Este es de tipo Interior Interior Ok, ya se ve bien Le decimos salvar Y ahora si está creado Creo que es el error Si, ese era el error Había creado mal la tabla Ok Y refrescamos esta Listo Ahora si ya quedó Ok, nada Suelto probar una Que en lugar del post Era el edit Y te hay que mandar el objeto Esto Y el El ID El ID es igual a 1 Y ahora quiero que esto se apague Y nos marca otro error acá Ok, update Aquí se mueve acá Values Objetos Ah, también le cambio aquí Pequeños errores Ok Listo Ok, ya está hecho Y bueno Vamos a volver a correr Lo mismo que estamos haciendo antes Con nuestro archivo de Python Nada más que en lugar de entrar Al web service Que había creado para MySQL Ahorita voy a entrar Al web service Que ¿Cómo le llame? Web service Postgres Listo El foco está apagado Y si quisiéramos Cambiar el foco Aprendido Prendido Y apagado Perfecto Espero les haya servido esta No tan larga Pero no fue tan corta Como yo esperaba Pero lo importante es que ya quedó Acuérdense Así es como se aprende Esto de la programación Y esto no se quiere tener Detente Ah, no me hace caso Para detener Control C Ahí está Control C Listo Ok, hasta aquí Hijo el video de hoy Y nos vemos En la siguiente entrega Espero que haya quedado claro Esto de cómo configurar Postgres con PHP Para crear un servicio En Bueno, un web service Y cómo consumirlo O cómo acceder a él Desde Python Ok, nos vemos en el siguiente video Adiós Ok, nos vemos en el siguiente video